El protagonista que nos ha reunido aquí esta tarde es un peraleo, el padre León de San José. Y mi nombre es Marciano Sanderbás, Agustino Recoleto, y quien está aquí haciendo de reportero audiográfico es Rodrigo Díez. Lo vais a ver, moverse un poco por la sala, pero creo que nadie se ponga nervioso por ello. El mismo Ángel me ha pedido que haga la presentación del acto, cuyo personaje central es el Agustino Recoleto León de San José, Mártir en Filipinas, en la isla de Mindoro, en el año 1740. De forma breve, haré algunos comentarios sobre algunas de las palabras que forman el título de la conferencia. El título de la conferencia, lo habréis podido leer en una y otra parte, es Fray León de San José, Peraleda, Filipinas y el martirio de un santo. Lógicamente, Ángel va a hablar sobre todo de León de San José y de Peraleda, y la conexión que existe entre el Uno y esta tierra, Peraleda. Yo por eso voy a fijarme únicamente en la primera palabra, Fray. En otra palabra, Filipinas, y no querría cansaros, unas pocas, pocas, ojalá, de casi ninguna palabra, sobre la palabra martirio de un santo, porque es una cuestión compleja, y teniendo aquí a un vicario de pastoral, igual me equivocaría y no quisiera. No obstante, si se da lugar a preguntas y alguien quiere hacerlas, no habrá problemas. Tengo de alguna manera también preparado ese asunto que importa mucho a este pueblo. Digo importa al pueblo, como diré más adelante. Y voy ya con la primera palabra, que es Fray, abreviatura de Fray León, que significa hermano, porque León de San José fue un fraile, Agustino Recoleto. ¿Y quiénes son los Agustinos Recoletos? Los Agustinos Recoletos nacimos en el siglo XVI, en 1588, como un movimiento de renovación de los Agustinos. Este nuevo movimiento se denomina recolección agustiniana, y es uno entre tantos movimientos de recolección que surgieron en el siglo XVI, promovidos en España por grandes personalidades, como el cardenal Cisneros. El Concilio de Trento, 1545-1563, los impulsó, y los reyes de España, en particular Felipe II, los favorecieron, e incluso su influencia fue decisiva para que estos movimientos de recolección o de renovación se consolidaran. Los movimientos de recolección anhelaban vivir de forma más radical el Evangelio, según el molde del propio Carisma. En concreto, los Agustinos Recoletos insistieron en vivir con mayor calidad los rasgos fundamentales de la espiritualidad agustiniana, y entre ellos vamos a destacar tres. El primer rasgo es la vida de comunidad o comunión, en la que se renunciaba a todo privilegio individual, es decir, todos los miembros de la comunidad son hermanos, no hay superiores, hay prior de la comunidad, que es el que la comunidad elige y después se encarga de organizar la vida de la comunidad. Las diferencias entre ellos vienen impuestas únicamente por la necesidad de cada cual. El segundo rasgo es la insistencia en la pobreza individual e incluso comunitaria, por lo que se prohíbe absolutamente el peculio personal y se evita el lujo, tanto en los edificios y viajes como en la vestimenta personal. Únicamente se hace excepción en los casos de culto. Es decir, dice la forma de vivir los agustinos recoletos, que en el culto nunca se escatime lo que haya que gastar, pero en todo lo demás se insiste mucho en la pobreza. En vez de viajar, pones por caso, en mula, que era propio de gente noble, etc., en burrito, tenían que viajar, por ejemplo, los agustinos recoletos. Es un detalle. El tercer rasgo fue la potenciación de la vida interior y de recogimiento, dedicándose dos horas a diario a la oración de meditación, al esmerado cultivo de la liturgia de las horas en la Eucaristía y a otras prácticas piadosas. En estos comentarios, y a partir de ellos, puede deducirse que la espiritualidad de Agustín o recoleta bebe del magisterio de San Agustín y de algunas corrientes espirituales de gran fuerza presentes en la España de los siglos XV y XVI, recogido de forma sucinta en la regla de San Agustín y, por otra parte, en la forma de vivir de los agustinos descalzos o recoletos, que fue redactada por Fray Luis de León. El primer convento reformado, recoleto, fue el de Talavera de la Reina, no lejos de aquí, que hoy se conoce como Convento de San Agustín el Viejo, recientemente restaurado, donde actualmente está instalado el Museo de Cerámica Ruiz de Luna. A este le siguieron, antes de finalizar el siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, 32 conventos que llevaron una vida más o menos próspera, hasta la desamortización de Mendizábal en 1835, cuando a los recoletos, como a las demás órdenes y congregaciones religiosas, les fueron expropiados todos los bienes, todos los conventos. Y de la recolección agustiniana, únicamente se libró el convento de Monteagudo en Navarra, porque estaba destinado exclusivamente a enviar misioneros a Filipinas. La presencia de los agustinos recoletos en la provincia de Cáceres, donde estamos ahora, y en los aledaños, cerca de aquí, provincia de Toledo, fue bastante intensa, hasta el atrocinio cometido por el propio gobierno en 1835, porque los recoletos tuvieron convento en Jarandilla, en la Viciosa, el desierto de la Viciosa, de Leitosa, no lejos de aquí, en Santa Cruz de la Sierra y en Maldefuentes. Además de que las monjas agustinas recoletas, que nacieron con los agustinos recoletos, de ese mismo movimiento de renovación, en el año 1578, en el capítulo que los agustinos celebraron en Toledo, cerca de aquí está el convento de Serradilla, y creo que más cerca el de Calzado de Oropesa, ambos de agustinas recoletas contemplativas. Aparte estos datos, para que se comprendan de alguna manera como la vocación agustina recoletos de los peraleos, fray Cristóbal de la Soledad y fray León de San José, puede encontrar una explicación en una comarca donde los frailes salían a predicar y a confesar por los pueblos y su forma de vida era llamativa por su austeridad y por su fuerte espíritu misionero, porque durante varios siglos los agustinos recoletos no tuvieron otro horizonte apostólico que las misiones de Filipinas, de tal modo que la llamada provincia de San Nicolás de Tolentino, a la que pertenece un servidor, se alimentaba de los que voluntariamente querían ir de misioneros a Filipinas y que salían de las tres provincias de agustinos recoletos implantadas en España, la de Castilla, la de Andalucía y la de Aragón. Creo que con estas pinceladas os habéis podido hacer un poco idea de quiénes son los agustinos recoletos. Otra palabra del título es Filipinas. En la recolección agustiniana parece haber estado desde su aparición en 1588 el espíritu misionero, de modo que en 1606 es enviado a Manila el primer grupo de 14 misioneros. Os invito a retroceder en el tiempo a los siglos XVII-XIX y a poneros rumbo a Filipinas, a donde se llegaba bien vía México, en el Galeón de Acapulco, cruzando por supuesto el Océano Pacífico, o bien doblando el cabo de Buena Esperanta, dando la vuelta por tanto a toda África. El canal de Suez no existía entonces. Varios meses de navegación durante la cual morían algunos. Las tormentas marítimas no tenían miramientos con los misioneros y los barcos estaban expuestos a ataques de piratas, no raros por cierto. Llegaban a Manila, donde los recorreros tenían casa, el convento de San Nicolás, y sin apenas descanso, pronto al lugar de misión. Filipinas, como sabéis, es un país con más de 7.000 islas, algunas sumamente pequeñas, incluso muchas de estas islas son islotes inhóspitos, pero muchas de ellas vivían indígenas, que había que evangelizar. El clima, como sabéis, también es tropical y azotado por múltiples huracanes o tifones. No hay año que se libren de huracanes más o menos fuertes. Incluso, los terremotos no son tampoco tan escasos, de mayor o menor intensidad, pero no son escasos. Y en el siglo XVI, XVII, XVIII, etc., ocurría lo mismo que ahora. las comunicaciones todas había que hacerlas por el mar y exponerse al asalto de los moros que merodeaban aquellos mares. Gran parte de las gentes vivían, por tanto, en el interior de las islas retirados en las montañas porque Filipinas, aunque muchas de las islas son pequeñas, sin embargo, son todas ellas más o menos montañosas y vivían lógicamente retirados. Incluso, para defenderse porque siempre los ataques de los moros, así se conoce en la historia, eran muy frecuentes y arrasaban con todo lo que podían. gran parte por tanto de las gentes vivían en el interior, en las montañas, aislados y uno de los trabajos de los misioneros fue el buscar que se juntaran en poblaciones mayores. Las enfermedades, sobre todo la malaria, el cifus y la hepatitis, diarmaban o dejaban medio incapacitados a los misioneros en su labor. La soledad por las dificultades de las lenguas dialectos aún hoy día se hagan unas 170 lenguas en Filipinas, si bien las dos oficiales son el libres y el tagano, pero hay que tener presente que, por ejemplo, el ceduano lo habrán por lo menos 20 millones de filipinos. Entonces, la multiplicidad de lenguas, dialectos, etcétera, y las diferencias culturales, se convirtió en un grave problema para los misioneros. El promedio de vida de los misioneros en Filipinas era muy bajo. Si algún día tenéis la suerte de ojear, por ejemplo, lo que llamamos nosotros el status ordinis, una información de la orden de a qué edad morían los misioneros en Filipinas, os quedaríais asombrados. ¿Cómo es posible? Cuando llegaban los 50 años contentos y muchos, en esa mayoría, muy jóvenes. En principio, además, los que iban a Filipinas sabían con gran probabilidad que no volverían a España en su vida. Algunos podían venir por razones de asambleas que llamamos nosotros capítulos, por reuniones especiales o por algún motivo especial, pero muchos sabían que iban a Filipinas y allí dejarían la vida y los huesos. Los agustinos recoletos fue la quinta congregación religiosa. Allí estaban ya jesuitas, dominicos, franciscanos y agustinos, a la que se confió la evangelización de aquellos pueblos que, por ser parte del imperio español, los reyes cuidaban de mantener bajo su dominio y de que les llegara la luz del evangelio. De hecho, Felipe III escuchó al punto la petición del provincial recoleto Fray Juan de San Jerónimo, quien pidió en 1603 que se autorizara a los agustinos recoletos para ir a misionar a tierras filipinas. Fueron cientos los agustinos recoletos que misionaron en Filipinas. Solo en el siglo XVII, casi doscientos salieron en diversas expediciones hacia el archipiélago magallánico. Los recoletos, al ser la última de las cinco congregaciones citadas que llegó a las islas, tuvieron que encargarse de los territorios más peligrosos que incluso algunas de las órdenes anteriormente citadas habían abandonado. Y eran, además, más peligrosas básicamente por dos razones. por los ataques de los moros que cuanto más lejos estaban de Manila, con más facilidad podían llevar a cabo sus acciones. Y también porque estas islas estaban más desprovistas de la defensa militar española. Y aquí que las misiones recoletas se tuvieron que asentar sobre todo en Mindanao, que es la isla más alejada de Manila, la segunda en extensión, y en Palawan, que es la isla más occidental, limítrofe con el llamado Mar de la China. Las dos islas más periféricas y alejadas de Manila pues fueron estas dos y donde más presencia recoleta hubo. Pero también se asentaron en Negros y Bojol, en Masbate y Mindoro, en otras islas más pequeñas y en la provincia de Zambales, Isla de Luzón, pero en una zona muy desatendida por razones estratégicas no fácilmente aceptables hoy día. los religiosos asesinados en Mindanao, Palawan y Mindoro en el siglo XVII fueron numerosos y en Mindoro, por ejemplo, fue martirizado fraileón de San José. Los agustinos regoletos dedicaron sus energías evangelizadoras exclusivamente a Filipinas hasta 1898. Los misioneros de Agustinos regoletos españoles en su obra misionera hicieron de todo. Aprender las lenguas e incluso concepcionar gramáticas y misionarios de las lenguas de los pueblos que evangelizaban. Esto se puede ver, por ejemplo, en nuestra biblioteca de maratilla. Pero también había trefetado a las gentes y levantaron fuertes en defensa de los pueblos indígenas. Edificaron iglesias y escuelas, construyeron puentes, enseñaron ciertas labores agrícolas a los indígenas, enseñaron por supuesto el catetismo y administraron los sacramentos. En una palabra, estuvieron siempre a merced de las necesidades de los pueblos que intentaban evangelizar y de alguna manera civilizar, porque vivían, se puede decir, en pequeños grupos dispersos por las montañas. la presencia de los recoletos en algunas islas fue tan intensa, por ejemplo, Negros, la isla de Negros, que puede decirse que Negros es, aún hoy día, toda recoleta. Filipinas reviste una importancia excepcional en la historia de los recoletos, aparte de que tenemos mártires como León de San José y otros que murieron en unas condiciones que es preferible no imaginárnoslas, aparte de eso, es que desde Filipinas partieron intrépidos misioneros en el siglo XVII a Japón, donde convirtieron a varios miles de japoneses, a pesar de las persecuciones a que se sometió tanto a los misioneros extranjeros como a los mismos cristianos japoneses. Los agustinos recoletos cuentan entre sus mártires beatos a tres bailes misioneros españoles ya beatificados y a un portugués a tres frailes agustinos recoletos japoneses y a una segla agustina recoleta que está canonizada Santa Magdalena de Magasaki. En unas tres decenas de años los recoletos pudieron escribir esta admirable historia martirial y evangelizadora en Japón. En el siglo XX Filipinas fue también de alguna manera el trancolín para pasar a misionar China lo que lograron los agustinos recoletos en 1924 instalándose en la provincia de Gema situada en el centro norte de la inmensa China. Gracias al celo y buena organización de la misión pronto la santa sede elevó la misión a prefectura apostólica y poco después a teócesis con un credo autóctono propio y la vida religiosa en auge. Fueron muchos los miles de chinos convertidos. Todo parecía que se había desnoborado con la expulsión de los misioneros recoletos españoles entre 1949 y 1952 a llegar la revolución maoísta que además por ser un sistema político comunista ateo persiguió todo tipo de religión no sólo a los católicos e incautó los bienes materiales. Los religiosos y sacerdotes chinos terminaron todos en las cárceles o deportados a campos de contentación y sometidos a trabajos portados e inhumanos. Casi todos murieron en condiciones atroces y quedó cortada toda comunicación con ellos durante varios decennios. Pero si se creyó durante varios lustros que todo había desaparecido aunque a pesar de todo en España rezábamos por los misioneros en Chile no desapareció del todo sino que al final de los años setenta del siglo pasado comenzaron los contactos de forma tímida gracias a un valiente misionero santo sin duda Nicolás que después sería nombrado obispo de la actual diótesis de Sanchi y murió en 2009. Hoy son unos 15 agustinos recoletos chinos que viven en el continente bajo un control policial inimaginable inimaginable nuestro mundo occidental además de que hay un número considerable de misioneras agustinas recoletas chinas que aunque viven también controladas el control no es tan riguroso. La revolución de independencia del archipelago Filipito obligó a muchos misioneros a buscar otros territorios de misión. No olvidemos que la revolución filipena se produjo en 1898 y una vez que se produjo la revolución los misioneros en Filipinas tuvieron que emigrar y fundamentalmente emigraron a Panamá Venezuela y Brasil. No obstante a pesar de la independencia de Filipinas los recoletos siguieron en las islas misionando en un número considerable. Llegó la segunda guerra mundial 1939 1945 Filipinas fue invadida por los japoneses y después liberada por los americanos de Estados Unidos. En todos estos enfrentamientos bélicos murieron varios recoletos porque nunca quisieron dejar la tierra en que ellos habían ido dejando poco a poco su vida. Sin embargo la orden continuó allí a pesar de todo y actualmente hay unos 170 frailes agustinos recoletos filipinos que regentan varias universidades y colegios atienden importantes parroquias y misionan ahora en tres territorios de misión en otros países en Taiwán en Sierra Leona e Indonesia y paso a la tercera palabra martirio de forma muy breve es la tercera palabra del título que merece una aclaración martirio es la muerte o sufrimientos que se padecen por creer en una doctrina y defenderlo especialmente si esta es religiosa así lo dice la Real Academia de la Lengua Martir significa testigo si bien en nuestra cultura cristiana su significado se ha restringido para designar aquella persona que muere por defender la fe como fue el caso de Fraileón y tantos miles y miles de personas a lo largo de la historia de la Iglesia todos los que mueren en defensa de la fe si se comprueba la Iglesia los considera beatos es decir que gozan de la visión de Dios que están en el cielo que son felices por completo y para siempre y no como nosotros que a veces somos felices más o menos otras veces nada y nunca por completo en este caso el caso del mártir no es necesario ningún milagro realizado por intercesión del presunto beato sin embargo un mártir beato para que la Iglesia lo canonice debe mediar un milagro y entonces se le denomina santo y se le asigna una fecha en el calendario litúrgico y la Iglesia universal puede acudir a él como intercesor y presentarlo como modelo de vida pero todo requiere un proceso que en ocasiones es largo y complicado la importancia que da la Iglesia al pueblo cristiano en el proceso de beatificación canonización es extraordinario la importancia que da al pueblo porque no tiene interés que la Iglesia beatifique o canonice a uno de sus hijos y después estos pasen de él no cuidaran a él como intercesor no le rinda ningún tipo de culto no signifique nada para sus vidas ni se le tenga presente en circunstancia alguna de aquí la importancia de dar a conocer su figura en este caso de fray León de San José sus aspectos más interpelantes para lo cual es imprescindible la investigación y la difusión y obra del presunto deato o santo no es un antojo en este caso que Ángel se haya tomado la molestia la haya heredado ya también un poco de su padre en dar a conocer a esta figura ilustre de este pueblo pero no puede ser una cosa solo de Ángel sino que tiene que ser una cosa del pueblo y cuando una figura en este caso León de San José pero podríamos pensar en cualquier otra figura en un pueblo no es cuestión de que sea santo o no sino que ha salido de la entraña del pueblo y por tanto el pueblo lo tiene sencillamente que conocer personalmente después difundir la grandeza de ese paisano y yo creo que esta es la pequeña tarea que corresponde al pueblo al aceptable al respetable que estáis ahí sentados y aunque este tema es bastante largo y complejo yo para no cansaros más ya termino y agradezco vuestra atención muchas gracias aplausos 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 aplausos